Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos, para la cuarta competencia de esta tarde. Es la antesala al Rainbow Six, un meeting claiming de 25 mil dólares para caballos de tres y más años de edad, distancia a una milla en tierra. Es la antesala al Rainbow Six, repito, tres ganadores ya en la tarde. Jess Factor ganó en la primera, Lil J ganó en la segunda y en la tercera ganó Seeds, el número seis. Vamos a ver qué sucede en esta cuarta competencia. Gran favorito, Brilliant Light, comparte el favoritismo con el número uno, Night String. Son seis los ejemplares que estarán participando. Mañana jornada clásica aquí en Gulfstream Park. Como colofón, el Harlan Holiday Grado 3 reapareciendo, audible o audible, que será su carrera previa antes de la Pegasus World Cup. De todo salir bien mañana, estará presente en la Pegasus World Cup. Entrando el 6, Pisa Carr. Atención, segundos apenas. Arrancan los competidores. Allá le dieron al número tres, Primary Surplus. Tiene problemas y se quedó en los últimos lugares. Sale Pisa Carr a tomar el primer puesto. Ataca por dentro Night String. Se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Brilliant Light. En el cuarto intenta meterse en la pelea. Primary Surplus por la parte exterior de la cancha. Recuperándose, más atrás aparece la leyenda. Y el 2, Super, Super Lucky. Está en la última colocación. El 6, Pisa Carr en punta. Lo va a buscar Brilliant Light. El favorito se la acomoda ahí muy cerca en el segundo. El otro favorito, Night String, está tercero. 24 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. En el cuarto, Primary Surplus. Más atrás trata de meterse por la parte central de la cancha. La leyenda y Super, Super Lucky. Bastante lejos. Está en la última colocación. Continúa en punta. Pisa Carr con Avi Medina. Brilliant Light continúa insistiendo. Está en el segundo lugar. En el tercero, Night String. En el cuarto está el ejemplar, Primary Surplus. Luego intenta mejorar por la parte central de la cancha. El ejemplar número 5, la leyenda. Y continúa Super, Super Lucky. En el último lugar, 47 exactos para la media milla. Dominando Pisa Carr, Brilliant Light. Y allá viene Night String. Se abre Saez y busca la competencia por fuera. En el cuarto lejos, Primary Surplus. Los demás ya no tienen chance. Night String contra los punteros. Night String está desplazando por la parte central de la cancha. En las manos de Saez. Queda en el segundo lugar, Brilliant Light. En el tercero, Pisa Carr. Desde el fondo intenta mejorar la leyenda por la parte interior de la cancha. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar. Dominando Night String. Insiste otra vez Brilliant Light contra el puntero. Night String está adelante. Brilliant Light vuelve a la pelea por la parte interior de la cancha. Está a cabeza. Brilliant Light contra Night String que se defiende con Saez. Saez por fuera. Malak por dentro. Dominando Night String. Insiste Brilliant Light por dentro. Domina Night String. Una gran carrera de Saez. Ganó Night String. Segundo Brilliant Light. Tercero la leyenda. Cuarto Pisa Carr. Quinto Primero y Subur. Último para Super Super Lucky.